Nena, no llores por ese idiota que no sabe na' Daría to' lo que fuera necesario pa' que vos lo entiendas Solo te pido que tomes mi mano para imaginar Todos los sueños que juntos podemos hacer realidad Y si él no te valora, no lo dejes ver como es que una lady llora Nena, tu momento es ahora, veníte conmigo más, no dejes que pasen las horas Sabes que te quiero como me querés a mí, ese heel te hace sufrir, puedo hacerte sonreír Es un tipo que no vale la pena, no para ti, yo sé lo que vos valés, deberías huir de ahí Nena, yo te doy importancia, para que te importe más mi mentalidad y mi elegancia Ese tipo es pura ignorancia, tiene un diamante brillando a su lado y no le da importancia Baby yo te quiero en serio, no me interesa el problema que se me interponga en el medio Yo tengo mucho más criterio, que un tipo que ya te lastimo y no le importa verte sufriendo, no entiendo Ella no te valora, no hace mal a tu corazón Llegando tarde a cualquier hora, hice mal humor y sin ninguna explicación Eso se termina ahora, solo quedamos vos y yo Ella de mí no se enamora, y quiero darle una razón Ese chabón no es para vos, a mí ya me cansa, diste lo mejor de vos y encima no le alcanza Es un monologue y te presta atención, no le des más otra chance, ni ninguna otra explicación Me hace mal a tu corazón, él ni lo valora, no se merece ni que le tengas que dar la hora No le contestes la llamada ni le escribas, hay otros que están hace rato haciendo la fila Ya estoy por encima, ni se lo imagina, nena venite conmigo, yo te curo todas las heridas Ella no te valora, no hace mal a tu corazón, llegando tarde a cualquier hora Déjame mal humor y sin ninguna explicación, eso se termina ahora Solo quedamos vos y yo, ella de mí no se enamora, y quiero darle una razón Más de una, más de dos, baby yo por vos dejo todo Sabes que tenés más de una razón, para poder estar conmigo y no Darle vuelo a uno que ya te lastimo, ya sabes bien que quiero estar con vos No puedo aguantar más de esta situación, si vos sabés bien que el mejor soy yo Por eso tenés lo que te mereces Ella no te valora, no hace mal a tu corazón, llegando tarde a cualquier hora Dejame mal humor y sin ninguna explicación, eso se termina ahora Solo quedamos vos y yo, ella de mí no se enamora, y quiero darle una razón Ella no te valora Nena no llores por ese idiota que no sabe nada No sabe nada No hace mal a tu corazón Todos los sueños Podemos hacer realidad